hola hola chicas bienvenidas aquí les traigo este diseño a continuación espero les guste y les invito a que se queden a ver cómo lo realizamos en esta ocasión vamos a estar usando el número 6 y el número 5 de los acrílicos de la colección hindú es acrílico son favoritos si vieron el vídeo de la reseña de estos acrílicos que yo les estuve mostrando se dieron cuenta a pesar de que el audio no estaba muy bien porque me dijeron que no se escuchaba no se no se los va a estar dejando en la descripción del vídeo recuerden que hay en la descripción del vídeo yo les dejo la información de este del lo que viene siendo los acrílicos de este diseño los materiales que yo utilizo les enseñe también el cover de neofactory factory que es el número 6 porque voy a estar voy a estar realizando este reversa técnica de reversa en este diseño pues bueno vamos a empezar aquí vamos a empezar a poner una perla del color número 5 en área del borde libre como yo siempre lo empiezo recuerden que ustedes estas uñas las pueden recrear o las pueden crear en ti no es necesario que ustedes creen mis diseños con formas culturales o porque yo las haga con formas culturales ustedes ya no las van a poder hacer hacer perdón ustedes las pueden ser en ti que es mucho más fácil yo lo hago mis diseños o practico en mis manos con formas culturales porque para mí se me hace más práctico es más fácil retirar en las es más pues y más cómodo para mí también aquellas personas que me han estado preguntando qué es lo que utilizo yo o qué es lo que me aplicó en las uñas naturales para que no se me dieran las uñas muy bien y que me las pueda quitar y las pueda utilizar como mostrario pues bueno yo me pongo dos capitas de esmalte transparente de cualquier esmalte transparente que encuentras en el walmart o en la tiendita de los chinos o en cualquier lado puedes encontrar un esmalte transparente no necesita ser de gel porque bueno para mí ver y para mí pensar yo no utilizo el de gel se me hace más laborioso y que si te puedes dañar tus uñas naturales al momento de retirar de las uñas yo uso el esmalte regular y pues espero que me hayan entendido para aquellas personas que me lo preguntan siempre pues es lo que yo utilizo bueno aquí ya ya me salte lo que es la punta del diseño ese diseño pues que lo pueden ver que se va a ir explicando solo puesto que toda la base va a ser del color número 5 de esta colección hindú que es la manera de fantasía y toda la base va a ser en el mismo tono este moradito muy bonito esas uñas o este diseño son para un diseño de noche es lo que yo lo que yo en lo que yo me inspiré pues en un diseño de noche pero también este usted lo pueden usar al día a día no es necesario que sea solamente como de fiesta o de noche no te lo puedo usar a diario este diseño también lo pueden hacer en el número del 2 en adelante yo digo el número de 2 en adelante por la técnica de reversa para que más o menos se vea conforme conforme al diseño o al número pues sí para que luzca espero que me hayan entendido uso el pincel número 8 de frida carlo porque también me lo han preguntado bastante yo sé que a lo mejor las personas que me lo preguntan son nuevas en el canal por eso les estoy contestando por eso yo no me canso de contestarles o no me canso de decirles porque no son preguntas de que a lo mejor son nuevas en el canal y no han visto otros vídeos donde yo digo que que pincel utilizo o que acrílicos acrílicos utiliza entonces este es el número 8 el que yo utilizo o a veces utilizó un número 16 para encapsular el 16 es nomás para encapsular no lo uso para aplicación pues bueno en un este aquí le estuvimos poniendo la mezcla número 6 que es de la colección misma de la hindú solamente para darle luz al diseño ya ven que yo casi siempre ocupó solamente dos tonos es lo cual es por lo cual que yo les digo que ustedes pueden recrear mis diseños en cualquier tamaño puesto que yo no más utilizo de dos tonos un sólido y uno para darle luz al diseño lo vamos a estar aplicando en diferentes partes aquí en el área de cutícula y en la diagonal como lo pudieron ver anteriormente esto es solamente les repito para darle luz al diseño y se vea un poco más elegante y que no se vea tan triste y pues bueno aquí ya lo están viendo como lo apliqué y todo también le quiero dar muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a todas las que me acompañan desde mis comienzos o a mediados de mis comienzos aquí en youtube muchas gracias por tanto apoyo tanto cariño y tantos lindos mensajes y comentarios que me han dejado por tomarse el tiempo de ver el vídeo que son algunos algunos minutos ya sean 10 11 minutos de mis vídeos yo casi antes antes los hacía si ustedes bueno las que ya me siguen desde hace tiempo o así no sé si se acuerdan pero yo mis diseños los vídeos los hacía de cinco minutos o seis minutos pero no les mostraba todo lo que les muestro ahora últimamente en mis diseños que si duran un poco malos los vídeos pero creo que me explico un poco más usted déjenmelo saber déjenmelo saber aquí en los comentarios si les gusta más está estos vídeos un poquito más largo pero creo yo creo que les muestro más les explico más o me doy mejor a entender que los vídeos anteriores porque los vídeos anteriores no les mostraba ni la limada no les mostraba ni la encapsulada no les mostraba casi nada o sea ni les platicaba casi y pues bueno aquí estamos poniendo el número 5 de la colección que les dije o comenté anteriormente recuerden delinear muy bien la sonrisa para que se estética su uña y llegar bien hasta las orillas de las anclas de tensión rellenarlas muy bien para que no tengan problemas de que se les quiebran las uñas de que les queda menos o sea que les queden picos o como les puedo decir sin huecos en esas partes porque si quedan huecos y no las sino la si no llevas o no la rellenas bien esa área si te van a quedar huequitos y se va a ver muy feitas y no creo que quieran andar feitas de sus uñas este bueno aquí terminamos la punta y también de igual manera vamos a aplicar la el número 6 para darle luz a este a esta uña también porque la verdad no se me no me gusta a mí dejarlas como en un solo color por la mayoría de veces siempre las les pongo mezcla arriba para darles un poquito así como que de luz como que alegría el diseño para que y para que luzca más también la verdad lucen más las uñas pues bueno aquí ya vamos ya les mostró cómo quedaron realizadas la uña del dedo índice que es ésta no se las mostré cómo realizarla puesto que es lo mismo del dedo nular solamente les vamos a dar un poco de encapsulado aquí pusimos una perla en área de peralte y la vamos a difuminar hacia punta y después vamos a seguir con otras perlas hasta encapsular perfectamente bien la uña recuerden bueno yo en mis vídeos no sigo la regla de tres perlas eso yo creo que ya se han dado cuenta yo pongo las perlas que son necesarias o que necesito para llegar a encapsular la uña o que me guste como encapsuló como queda la encapsulada porque hay veces de que si puede que si digamos la regla de tres o así pero muchas veces no no este no encapsulamos bien la decoración y al momento de limar la raspamos toda disculpen ese ruidito que se llega a vivir por ahí pero pues es un ruidito de aquí de la casa entonces aquí ya encapsulé aquí vamos a limar con una lima 100 100 recuerden línea este hay perdón limar bien los faldones y darle lineamiento a los laterales con la lima en recto siempre tiene que ser la lima en recto porque si no está en recto les van a quedar sus uñas chuecas les van a quedar con como resbaladilla de sube y baja entonces hay que ponerla muy recta la la uña al momento de dar el limado envolvente hay que asegurarnos bien de que limamos bien la uña hay que poner la uña a voltearla de frente o del lado de costado para ver que de que limamos bien que le dimos cuerpo y estructura perfecto a la uña y cuando vayamos a pulir con una uña que tiene decoración hay que pulir lo mejor que se pueda para que se aprecie bien la decoración al momento de aplicar nuestro gel que no se note ninguna rayadura aquí ya terminamos de limar y pulir esta es la resina que utilizo la de fantasíneos recuerden que la descripción del vídeo les dejo la página de la tiendita donde yo voy y compro mis materiales por si se quieren echar una vuelta cita hay por ahí por si ustedes quieren no es de que vayan ahí pero bueno vamos a poner una decoración muy básica y muy sencilla es una perlita en medio de sonrisa del número 20 y alrededor de la sonrisa vamos a poner piedras del número 6 para no más es una decoración como les digo para que no se vean tan solas las uñas esas dos de las almendras puesto que las otras dos la del dedo índice y la del dedo anular ya tienen mucho brillo por la por la mezcla estas mezclas esta mezcla esta colección entera se los recomiendo está muy bonita la colección la verdad muy elegante los colores muy sutiles no nada escandalosos nada si ustedes pueden ver no están nada nada escandalosos y este es el que utilizo de fantasíneos sirve para los tres para el efecto espejo para la uña acrílica y para el esmalte semi permanente así que este gel ahí está tiene una consistencia como gruesa cita entonces como que te encapsula tu uña y dura el brillo todo lo que te dura el set así que espero les haya gustado este diseño espero me regalen un like si les ha gustado que me dejen sus sugerencias o sus comentarios peticiones debajo del debajo de los comentarios del vídeo que compartan que es muy importante para mí que compartan mis vídeos para que más gente vea y más gente se ayude con lo que yo les subo con el contenido que yo les subo o que se den una idea de pérdida de cómo hacer un diseño o unas uñas para que hay gente que está empezando a hacer las uñas acrílicas muchas ánimos muchas ganas nunca se echen para atrás que todo se puede en esta vida y en este mundo de uñas o en este arte ese es el diseño final el resultado final esperando que les haya gustado y pues ya mero me voy recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito un saludo ¡Gracias!